Saludos a todos los curiosos, creativos y amantes del color. Aquí volvemos con los mitos y realidades de los colores que usas. Prepárate para más curiosidades que desafiarán tu punto de vista. Comencemos. La rebeldía del negro. ¿Es color o no lo es? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué etiquetar al negro como un color mientras que otros argumentan que no lo es? El negro se lleva la corona. Es indiscutiblemente un color. En realidad, el negro es tan colorido que contiene todos los demás colores. Los absorbe a todos. Así que aunque la teoría diga que es la ausencia de la luz, para mí, el negro es el campeón absoluto. Brilla con su poder oscuro y hace que los demás colores se sientan como estrellas de cine. Los bebés ven todo en una versión de película en blanco y negro. Sí, así es. La vida es una experiencia en tono de grises para esos recién nacidos. Durante las primeras semanas, su visión va evolucionando y quedarán boquiabiertos con los patrones en blanco y negro. A medida que crecen, exploran el mundo. Los colores empiezan a robarles el corazón. El rojo, el verde, luego el azul y el amarillo. Colores que se apoderan de la fiesta, llenando cada rincón de gamas y colores. La bandera blanca ha llegado para salvar el día y traer la paz a montones. Sí, señoras y señores, cuando vean esa gloriosa tela blanca ondeando en el viento, sepan que la calma está en camino. Este humilde trapito, el más abundante y modesto de todos, se ha convertido en el ícono de la paz en las situaciones de conflicto. Es como el superhéroe anónimo que aparece en los momentos más tensos diciendo ¡Hey chicos! ¿Qué tal si dejamos de pelear y resolvemos esto pacíficamente? Además tiene una ventaja increíble. Es la tela más común y fácil de improvisar con otros materiales de uso cotidiano. Imagínate un manto de paz hecho con sábanas, camisetas o cualquier cosa blanca. La paz está al alcance de nuestras manos y no hay espacio para complicaciones ni telas costosas. La paz es simple, como un ola amistoso o un cálido abrazo. Y antes de que se agoten los colores, hablemos del círculo cromático. Isaac Newton fue el genio que nos regaló esta maravillosa herramienta para entender mejor los colores que vemos, representándolos de manera ordenada en colores primarios y secundarios con sus tonos y matices. Gracias Newton por convertir el caos cromático en un orden que incluso los artistas más despistados podemos entender. Y no podemos olvidar que los colores también surgen de nuestra experiencia gastronómica. Resulta que una taza de color naranja hace que el chocolate caliente sepa mucho mejor. Así que ya sabes, la próxima vez que quieras disfrutar de un delicioso chocolate caliente, asegúrate de que tu taza sea de color naranja. El color hace la diferencia entre un sorbo delicioso y uno simplemente decente. ¡Wow! Los pintores, esos artistas maravillosos que nos regalan obras maestras con sus pinceles y sus paletas de colores. Pero ¿sabías que durante siglos fueron limitados a unos pocos colores? Los pigmentos de colores naturales eran increíblemente caros y difíciles de obtener. Nuestros antepasados idearon formas ingeniosas para obtener pigmentos de todo tipo de colores. Los primeros pigmentos utilizados para colorear se inventaron usando combinaciones de tierra, grasa animal y carbón quemado. Pobres artistas, tenían que elegir entre comer o comprar pigmentos. Hoy en día podemos disfrutar de colores infinitos para dar rienda suelta a nuestra creatividad. Y acá puede venir una revelación sorprendente. Los colores pueden hacernos cambiar nuestra percepción sobre el peso de los objetos. Increíble, ¿verdad? Los colores oscuros nos hacen sentir que los objetos son más pesados, mientras que los colores claros nos dan la ilusión de ligereza. Así que si alguna vez te sientes cargado con tus responsabilidades, simplemente píntalas de un tono claro y verás como todo parece más llevadero. Magia cromática en acción. No hay un solo teatro en Italia en que los actores se atrevan a salir al escenario vestidos de color morado. Nuestros amigos actores italianos no tienen muy buena suerte con este color. La presunta capacidad maléfica del morado tiene su origen en la religión, ya que el color era utilizado en la cuaresma, un periodo que se extiende desde el miércoles de ceniza hasta la fascua de resurrección y durante el cual en la Edad Media estaban prohibidas las representaciones teatrales. Vaya color, tenía su lado oscuro. Resulta que el color no solo alegra nuestras vidas, sino también activa nuestros deseos gastronómicos. Durante siglos se ha agregado colorante a las comidas tradicionales para hacerlas más tentadoras. Y vaya que se abusaba de esta técnica. En el pasado eran capaces de utilizar colorantes tan extravagantes como era el plomo, el mercurio para dar a los alimentos tonos más atractivos. No sé ustedes, pero prefiero mantener mi piel sin tonalidad metálica y mis platos sin efectos secundarios no deseados. El artista principal en la cultura china es el rojo y tengo una hermosa leyenda para compartir con ustedes. Se dice que atar con un hilo rojo a dos personas es más que una simple expresión. Es el anuncio del destino matrimonial entre dos almas gemelas. Un hilo rojo invisible une a dos personas que están destinadas a amarse eternamente. Los ojos digitales necesitan un descanso. Sí, el verde y el azul son colores que suelen ser considerados como relajantes para los ojos y pueden ayudar a descansar la visión. El verde se asocia con la naturaleza y se considera un color calmante. Al mirar tonos suaves de verde, los ojos pueden experimentar una sensación de relajación y el azul claro puede contribuir al descanso visual, reduciendo la tensión ocular con estos dos colores refrescantes. Y hablando de muchos colores, encontramos un mar de siete colores. Sí, en la isla de San Andrés, Colombia. Es como si la paleta de color de un artista se hubiera derramado en el océano. Celeste, turquesa, verde, un auténtico tesoro acuático. Si alguna vez te preguntas cómo puede un lugar ser tan hermoso, solo tienes que mirar el colorido del mar y entenderás que la madre naturaleza es la mejor diseñadora. Los colores pueden atraer a un tipo de consumidor en específico y cambiar sus comportamientos en el momento de la compra. Los colores rojo, anaranjado, verde y azul atraen a los compradores más impulsivos y funcionan en las ofertas o restaurantes. El azul marino o turquesa atrae a personas con compras mucho más estables. Pero recuerda, estos son solo generalidades. Cada persona es un mundo de preferencias y experiencias únicas. La tecnología es un mundo lleno de colores adictivos. Está claro que los colores son la clave para llegar a los usuarios y tocar sus emociones. El azul es el rey del marketing, atrae a las personas con un imán y transmite confianza. Es como si Facebook nos abrazara con su color azulito. Y el rojo, ese color de la atención, representa energía, vitalidad y rapidez. Ahora tiene sentido porque Pinterest nos tiene tan enganchados con su rojo intenso. Pero no podemos olvidarnos del verde, ese color que simboliza lo natural, la esperanza y la frescura. Se utiliza para captar la atención de nuevos usuarios. Es como si un grito de guerra de WhatsApp con sus colores de sticker nos llamara. Te dejo a la imaginación las demás redes sociales con sus colores intencionales. El color negro es enigmático, tono que ha sido etiquetado como el color de las sombras, lo malvado y lo sospechoso. Pero no nos dejemos llevar por estereotipos. En diferentes partes del mundo le han dado un giro positivo. El negro es sinónimo de poder y autoridad. Es el traje de la elegancia. Jueces, abogados y otras profesiones se visten de túnicas negras, trajes negros y sombreros negros para transmitir seriedad e importancia. Además el negro se ha convertido en el invitado de honor en muchas ocasiones formales. Bodas, graduaciones y ceremonias de entrega de premios. Así que al color negro no hay quien le haga sombra. El verde lima, ese color que se encuentra en un punto intermedio entre el verde y el amarillo. Si estás buscando una dosis de energía, frescura y diversión, el verde lima es tu mejor aliado. Simplemente ponte algo de ese color vibrante y conviértete en la versión ácida y refrescante de ti mismo. Y si hablamos de colores patrióticos, Sudáfrica y Sudán del Sur se llevan el premio con sus banderas multicolores. Seis colores que llevan con orgullo. El verde, rojo, amarillo, azul, blanco y negro. Todos juntos en una diversidad y unidad cromática. El lazo rosa es un poderoso símbolo utilizado en la campaña de cáncer de mama. Representa la conciencia y solidaridad con las personas afectadas por esta enfermedad. El lazo se ha convertido en un emblema reconocido mundialmente. Déjame contarte un secreto que el sol ha estado escondiendo. El sol no es realmente amarillo. Es blanco como una hoja en blanco esperando a ser llenada de color. Esto se debe a que la atmósfera de la Tierra solo deja pasar colores cálidos de onda larga. Por lo que vemos al sol en una mezcla de esos tres colores de amarillo claro a rojo brillante. El café es el color con más sabor, el de los alimentos tostados y aromáticos. Muchas marcas se han servido de las acogedoras sensaciones para deleitar nuestro paladar despertando olores y sabores. ¡Uy! ¡Qué delicia un buen chocolate en esta tarde de frío! Si una persona siente un olor y además de oler percibe un color, estaríamos con una persona con sinestesia de olor-color. Entonces, ¿a qué huelen los colores para un sinestésico? El rojo desprende el aroma del pomelo, el verde el aroma del té y el azul un perfume de lavanda. Increíble, ¿verdad? No podemos olvidar que algunos animales usan colores brillantes como una advertencia de su veneno o peligro. Así que la próxima vez que veas un bicho con colores llamativos, mejor aléjate y deja que los colores sean la señal de advertencia. ¿Sabías que hubo un tiempo en el que el azul ultramar era el más caro que el oro? Este color azul intenso era tan escaso y difícil de obtener que llegó a ser más valioso que el oro. Los grandes pintores lo reservaban para pintar ropajes sagrados, como los de Cristo y la Virgen. ¿Qué fue primero, la naranja o el color? Esta palabra se usó por primera vez para referirse a la fruta en el siglo XIII y fue hasta 1542 cuando comenzó a usarse para nombrar el color, casi 300 años después. El rosa fue un color masculino. En las pinturas religiosas antiguas se solía pintar al niño Jesús vestido de color rosa y a la Virgen María con un manto azul índigo. No todo era de color rosa para las mujeres. Suscríbete a este canal y dale click a la campanita para las notificaciones. En mi cabeza un sombrero. Conecta con tu creatividad y sé tú mismo. ¡Hasta pronto!